¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus Y nada gente, estoy pensando entre... Creo que va a ser lo que vamos a hacer Y es ir al nuevo sitio, ¿vale? Para descubrir nuevos Pokémon y demás Y nada, estaba pensando entre eso de ir al nuevo sitio o si dar un ruteo haciendo misiones y demás por los otros sitios Pero nos vamos a ir al nuevo sitio de una Así que sin más, vamos allá y a ver qué encontramos Vamos a encontrar cosillas seguro Que es esta montaña, la montaña de Rayquaza No, no tengo ni idea Pero sí que vamos a ir aquí y eso, a ver qué conseguimos hacer A ver... Ladera Corona Hola Bienvenido a la Ladera Corona, querido Ragnar Y de qué están llenas las montañas, además de piedras y pedruscos Pues de Pokémon de tipo roca y tipo tierra, claro está Es que ves bajo la fisura, espacio temporal, es la imponente cima del mundo de Corona Se cree que el magnetismo que recubre toda la zona afectada a ciertas especies de Pokémon Haciendo la montaña junto a Celto A ver gente, qué Pokémon hay por aquí nuevos Tengo intriga Por cierto Importante Un movimiento dominado No, nada, claro, es movimiento dominado Vale, voy a hacer 27 Ultra Ball y ya está Ultra Ball está muchísimo, es este que vende Ya me las apaño, bro Me da todo lo que hay ahí Creo que el sitio más malo van a estar, bro Ha estado en Pokémon No se sabe cuándo se construyó ni por qué No me va a decir de todo lo mismo El tío, la bola ferrea Me deja pidarlo Mira que fácil ¿Qué es eso de ahí un paras, no? A ver si se acerca alguno Bueno, es que da progreso de misión, que flipad Pues nada, aquí voy a pelear Si quiere pelear Quiere pelear No queda otra Ah, mira, ejemplares derrotados General de progreso 6 General de progreso 6 ¿Y este? Ah, hubo un maldad Vale Un rápido Eso me revienta Boa, que si me revienta, bro Me lo puede haber matado ya Sí Me lo quiero capturar también Ah, hubo un maldad No, no, no No, no 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 Me afecta, tío. Pues pensé, digo yo, el rayo igual no lo afecta, pero la onda truena igual si te lo valoriza, pero no, no quiero entrar, muy pesado, tío, a ver, porque estaba a dos pasos de desmandarlo a la mierda, eh, también me lo duro. Me gustaría descansar, ya estamos, vamos un poco tocadinis. Vamos esto, esto, esto y esto. Vamos, Lめcha, Тогда. vamos a intentar pillar a los paras vale, a ver este que hace me estaba contando con que me iba a salir uno pero sin que se mueva el árbol como me va a salir este me lo voy a llevar si entra vaya, igual no entra no ha entrado gente no ha entrado este progreso de nivel 10 mirad lo que hay aquí abajo os imagináis que entra no ha entrado estos además hay que capturar unos cuantos vale capturar, derrotar también vale nada, si te resistes una bola a fuego te capturo encima te mete el crítico vale, están estos que pasamos no sé qué hacer quería pillarme aunque fuera esto oh ah 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 Me la anote entera Más Pokémon tenemos por ahí, gente Vale, si capturamos a este Bien Bien, bien Hay algo por el agua No es muy buena idea Meternos en esta agua, ¿no? Esto es el cheto, ¿eh? Aquí es arriba Ya, mega Uy, si queda el modo de mirar ¿Por qué me ha usado dos ataques, bro? Vale, ya está Esto descubrí sitios nuevos y tal Me mola mucho, ¿eh? A ver el sheriff este Electrode El señor de las cavernas difiere ligeramente de los electrode de mis recuerdos Algo que, sin embargo, sí tiene en común con ellos en su diestro uso de la electricidad Recomiendo Gautela al acercarte si no quieres correr el riesgo y salir achicharrado Te recomendaría que atrapases Pokémon que resistan bien la electricidad Debe de ser muy frustrante para un Pokémon que ya de por sí es muy irrascible sorpresa de una furia tan terrible La verdad es que, en la vida, la vida es dura tanto para humanos como para Pokémon Vaya, vaya, si son fero, guardián del clan Perla Y el novatío del equipo Galaxia Me da la impresión de que no sois conscientes de cuál grande os queda el asunto del señor de las cavernas Pero un servidor Peca mucho de considerado Así que os pondré a prueba para determinar si sois dignos o no Aquí os espera el mayor obstáculo al que jamás os haya enfrentado el Gran Kameri ¿Queréis saber cuál es la opinión de un servidor? Considero que la furia de los Pokémon señoriales no es sino una clara señal del amparo divino Que les ha proporcionado el Gran Fino Debemos permitir que la furia de mi señor fluya sin impedimentos De esta forma, el Gran Sino reconocerá la virtud y rectitud del Gran Diamante Quizá incluso sea la razón por la cual un servidor estaba destinado a nacer en esta región Sea como sea ¿Por qué le importa al equipo Galaxia que le trozo y suelte descargas aquí? En medio de las montañas y alejado de todo Creo que lo más razonable sería que volviérais a vuestra vía y nos dejarais tranquilos Parece una postura irresponsable y egoísta ¿Acaso no sabe que los propios Pokémon también sufren al verse presas de esta furia? Sarnar, ¿qué quieres hacer? Continuemos Como de ser, nos aguarda un peligroso trayecto así que conduciré con precaución Para llegar hasta donde está Snerler no queda otra que atravesar la Cueva Estrabío Allí se encuentran Pokémon como Golbat que se manejan a la perfección en la oscuridad Puesto que en su interior no hay luz natural Solo puedo aconsejar prudencia para no descarrilar Es que extraño, las antorchas que iluminaban el interior de la cueva han desaparecido ¿Será obra de Kameri? Pero no temas, pues conozco la ruta a seguir como la forma de mi mano Llegaremos a la última parada sin problema alguno No permitiré que la oscuridad ni vicisitudes varias nos hagan llegar tarde Tratamos cuanto antes Sí, la media sería la locomotora que te lleve a la salida, supongo Nos vamos a perder, ¿verdad? Aunque vago, tengo el recuerdo de un compañero al que... No acierto a evocar su nombre, pero en los combates manejaba el fuego con amplia soltura Si estuviera aquí con nosotros podría disparar a la oscuridad y iluminar nuestro camino Puedo sacar yo a triplo, ¿siembro? Haremos una breve parada aquí He detectado a mano derecha un ejemplar alfa de Grobat Condiciones normales, dudo que pudiera suponer un obstáculo para alguien tan capaz como tú Sin embargo, la oscuridad complicaría en exceso la situación Por lo que he determinado que lo más sensato será cambiar de ruta Sígueme, yo seré la locomotora que te lleve a la salida Recuerdo a un hombre muy parecido a mí con el que combatía y ahora sobre los Pokémon Solía decir que más que cualquier otra cosa le encantaba ganar los combates que libraba En breve llegaremos a la última parada de este trayecto a través de la cueva Estravío Aunque mi memoria se haya desvanecido, hay cosas que el corazón nunca olvida La chava me está dando, ¿eh? Si continuamos a este paso llegaremos en breve a nuestra parada sin percance alguno Esas no son las antorchas Coloquemos las antorchas en su sitio La oscuridad podría agarrar graves problemas a quien quisiera que se adentrara en ella Listo, todas las antorchas están encendidas Ahora que he conseguido que se cumplan las normas de seguridad básicas podemos partir Las antorchas te conducirán hasta el fin del recorrido de esta cueva No te gires, no te gires, no te gires No te gires No te gires No te gires, no te gires No te gires No te gires Volvá ¡Volvá! Gírate Está durmiendo No se padeó Vale Ahora no quiero capturar Golbat tampoco, tío Lo tenemos a tope, ¿sabes? Pero Bat sí que me interesaría Pues el Avender ya me informó De que llegaste a esta región Desde el mismísimo cielo Yo también aparecí un buen día en Isui Una región de la que jamás había oído hablar Lo único que podía recordar Era mi propio nombre Así me hallaba yo, en pie y desconcertado Cuando el gran Perla acudió a mi rescate Pero me otorgaron el cargo de guardián Por la facilidad que demostré A la hora de domesticar a los Pokémon Más aún no alcanzo a entender Por qué me hallo en este mundo tan extraño Ah, mis disculpas He dejado que mi mente se desvíe Del tema que nos ocupa Pues sigamos nuestro proyecto Con el Dark Con el Dark sí que no tenemos la misión completita Que madre Vamos a mirar para el otro lado Pensé que no lo pillaba, ¿eh? Porque justo empezó a correr el cabrón Nada, no vamos a pillar uno, tío Dios, tío, me rebienda No vamos moviendo, Pikachu Oh, trueno Precisión, 75, potencia 100 Ah, no me renta Su madre Le voy a dar cuando no me tengo que dar, ¿sabes? Miento dominado No tengo que avanzar el mojol de turno Eso ya era como duerme No quería matar, ¿eh? De verdad A ver, así tranquilamente y pillarlo Pero... No ha sido el que ha querido pelear Golbat sudamos, tío Vamos a pillar esto también Que no sé qué es Ah, Zeta espada Ahora Zeta escudo Hola, Stuntlet no... Stuntlet no tenemos la misión hecha Yo pensé que sí A ver qué hace ese cabrón Está viniendo para aquí Está viniendo para aquí A ver si llego a la hierba Vale, 4 de 4 Eso significa que avanzamos en una misión No, que la no te enteras Ok, justo predomino el imperio Brusco y lento Quítate de en medio No, 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 no Por worker, te falta criterio. No están paras aquí, tío. Parar me da un poco igual, la verdad. Sexta evasiva. A ver qué pasa aquí. Pero bueno, ¿por qué diantres habéis descolocado las antorchas? ¿Caso pretendéis echar por tierra todos mis esfuerzos? ¿A qué se refiere con sus esfuerzos? Nadie puede atravesar la cueva sin las antorchas. A veces ni siquiera los guardianes nos ponemos de acuerdo, como salta la vista. Servidor apagó las antorchas porque su luz molesta a los pobres Pokémon que habitan la cueva. No permitiré que unos insectos que ni siquiera tienen en cuenta los esfuerzos de Gran Kameri vean a Electrode, señor de las cavernas. Pero mira tú por dónde un servidor os permitirá pasar si lográis derrotar a su compañero. ¿Qué es lo que pienso hacer? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Pienso ganar? A por ellos, Stunkan. Que sufran tu fetida amor. Haz que se les revuelva hasta su primera papilla. No, macho no. No, macho no. Macho el cielo haciendo por ti, pero... Hay que tocar y chuparle. Esto ha sido un combate rata, hay que decirlo. No le he jugado nada a explicar, bro. Y a ver a esto como le gusta. ¡Joder! ¿Qué es lo que le digo, tío? Tunga y yo somos de esos que aceptan fácilmente una derrota. Tú y yo volveremos a darnos las caras. Eso sí, se olvidó el propio de retirarse para dejar que Stungan se recuperen. Podría decirse que es una retirada táctica o un cambio de táctica, más bien. Será mejor que tengas cuidado porque cuando regresemos lo haremos por todo lo alto. ¡A ver, Kameni! A ver si vuelves a jugar al español. Vaya chaval tan jovial y alborador. No entiendo qué se trae entre manos y te soy sincero. Venga, prosigamos hacia la siguiente parada, la cantera ancestral. No tengo nada duda. Putada es que de momento no nos están dando paradas, tío. Un bronzor, ¿eh? No lo tenemos. Hemos llegado a la cantera ancestral. De aquí se extrajeron las piedras con las cuales se erigió el templo. Me pregunto si humanos y Pokémon colaboraron en la labor o si fue tan solo obra de estos últimos. Podemos ocultarnos tras estos bloques de piedra para pasar desapercibidos ante los Pokémon. Vaya, pero sí es fero. Su nombre era Volus. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué hace usted por aquí? Vengo a preguntarle acerca de su amnesia. ¿Cree que quizá la razón de que haya perdido sus recuerdos tenga algo que ver con la fisura? No, no lo creo. De todas formas, sea cual sea la causa, no consigo recordar nada con claridad. Ni siquiera de dónde vengo o quién es mi familia. De modo que quizá les resulte más provechoso preguntar a Ragnar. No desesperes, pero estoy convencido de que en algún momento recuperarás sus recuerdos. ¿Y tú, Ragnar, recuerdas algo antes de caer de la fisura temporal? ¿Sí? Interesante. Tengo la teoría de que al otro lado se encuentra la causa de esos rayos tan misteriosos. Puede que sí. Tras indagar sobre este asunto, he descubierto que esta no es la primera vez que se abre esta brecha en el espacio-tempo. De ahí que conozcamos este extraño término. No puedo evitar dejar volar mi imaginación. ¿Cómo será el mundo más allá de la fisura? Personalmente, creo que se trata del mundo en el que habita el Gran Sino. Sea como sea, me pregunto por qué ha vuelto a abrirse esta fisura en el espacio-tempo cuando hace ya tanto que se cerró. O por qué Ragnar cayó del cielo. Quizá demos con la solución en las ruinas. Le deseo suerte en su empresa, en Ferus, o no sé cómo era. Resolver este misterio ayudaría a calmar el desasosiego que la furia de los señores está causando a toda la población de la región. Mi prioridad es velar por la seguridad de los habitantes de esta tierra, como ya saben. Por supuesto, lo entiendo perfectamente. No obstante, yo no soy más que un simple aficionado a la arqueología. Las labores de investigación es mejor que se las confiemos a nuestro querido Ragnar. Bueno, hasta la próxima. En cuanto crucemos esta zona, nos quedará muy poco para llegar a nuestro destino. Seamos cautos y apliquemos aquello que es sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa, pero sin prisa. Hielo Bronzors. Vale, vale. Un Bronzón. Un Bronzón. Vale, vale. Va a ser un putadón tener que plegar contra él. E igual no tanto. Vemos aquí a Umbreon. Las pepitas. Mirad lo que hay aquí, tío. Olé. 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 Ah, este Bronzor, vale. Ah, es este Bronzor. Ah, ya están. Bronzor se ha marchado de repente en esta dirección, así que lo ha conseguido. ¿Pero qué? ¿No está herido ese Bronzor? Es terrible, hay que curarlo inmediatamente. Listos, con esto estará a salvo. Zor. Vale, Zor, Zor. Se ve que el Bronzor está simplemente llamando a su congénere. Gracias a tu buen rollo he podido curarlo antes de que fuese demasiado tarde. Este terreno es peligroso hasta para los Pokémon que habitan aquí. Así que quizás sea mejor ir más preparado de lo normal en tu exploración. Yo tengo un buen surtido de productos a tu disposición por si quieres ir bien provisto. Vale, parece que han terminado de montar el campamento base mientras conversábamos. Pues nada, hasta la próxima. Bien, tenemos la petición del nuevo campamento base. Sí. Y nada, chavales. Lo que vamos a hacer es dejar el vídeo por aquí, ¿vale? El siguiente día seguiremos. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que si da like, comentáis, compartidos, suscribísos, agradezco un montón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.